Música Les invitamos para que asistan al culto del domingo a las 3 de la tarde. Ven y gózate con las alabanzas, la adoración, los cantos especiales, el mensaje de la palabra de Dios y mucho más. Además, ya reiniciamos la atención a los niños en la casita. Recuerda, este domingo a las 3. La Coordinación de Arte invita a todos aquellos que desean participar en la obra de teatro de Semana Santa 2015 a una audición el próximo sábado 17 de enero a las 8 de la mañana en el templo. Asimismo, se le recuerda al grupo de teatro su primer ensayo ese mismo día. Para mayor información, contactar a los esposos Odoardi al teléfono 0412-592-2601. El Centro de Formación Ministerial informa que hoy, domingo 11 de enero, se realizarán las inscripciones para el primer trimestre del año 2015. En el lobby de la Iglesia para estudiantes de los niveles Introductorio, Básico e Intermedio y en el Liceo Keyayala para el nivel Especializado, Etapa Juvenil y Ejecución Instrumental. El inicio de clase será el domingo 18 de este mes. ¡Te esperamos! Se invita a todas las parejas de la Iglesia a participar del primer nivel del programa Enriquecimiento Matrimonial, que se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero, inscripción hoy domingo en el lobby de la Iglesia. Las primicias son el primer fruto de cualquier cosa, son los primeros frutos de la cosecha o el primer nacido de una mujer o animal. Estamos iniciando un nuevo año y como Iglesia queremos convocarlos a comenzar el 2015 en un tiempo profundo de oración y ayuno como primicia a Dios. Desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de enero, únete a los grupos de oración en el templo o donde te encuentres. Suscríbete en la página web para recibir devocionales e información diaria. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11.16 Creo en Dios porque a través de una hermana que es vecina mía, ella veía en las condiciones que yo estaba. Me explicaba siempre las palabras, me decía que Samo iba a leer, que podía buscar de la Biblia. Y sin embargo yo a veces lo hacía, otras veces no. O sea, hasta que un día fue la decisión, ya. Perdón Señor, tengo que rendirte cuenta y pedirte perdón por renegar de ti. Llorando le pedí que quería ir con ella. Quería estar en la iglesia y buscarle a Dios y pedirle perdón por los malos pensamientos que tuvo mi mente en ese momento. Estos y otros anuncios de su interés a través de nuestra página www.acacias.org.ve Más información www.acias.org.ve Más información www.acias.org.ve